Bueno, una emoción grande porque esta escuela, si hace varios años que estamos acá y siempre sufrimos con el audio, nos cuesta comprar, no hemos comprado, todo lo que tenemos es por donación y bueno, ahora después del robo que tuvimos estábamos desesperados por tener un audio y recibir a los chicos como tiene que ser. Así que es una emoción muy grande y bueno, le agradecemos mucho a la señora Milagros esta donación que hizo que realmente nos viene muy bien y es para los chicos y son ellos los que se benefician cuando hacemos actos, cuando hacemos cosas, ellos se lucen cuando hay un buen audio y cuando no, bueno. Así que realmente todo corazón, yo creo que de todos los maestros de la comunidad educativa, le agradecemos a la señora esta donación que es hermosa realmente. Gracias. 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 Gracias.